¿Qué pasa si intentamos levantar el Mjolnir con los personajes de Marvel's Avengers? Porque resulta que Thor no es el único personaje del juego que puede mover el martillo. Si vamos a la habitación del dios del trueno y lo intentamos con personajes como Viuda Negra, vemos que no puede moverlo. Tampoco puede Miss Marvel, aunque use su poder para agrandar las manos. Black Panther también lo intenta de una forma un poco extraña, pero tampoco lo mueve. Ni siquiera Iron Man, ni Ojo de Halcón, ni Kate Bishop, que por algún motivo es la única que lo intenta con los pies. Aunque no lo levante, Capitán América sí puede moverlo un poco, al igual que en las películas y cómics. Aunque ojo porque hay un error en el juego, ya que Bucky, el soldado de invierno, comparte animaciones con el Capitán América y también puede mover el martillo. Bruce Banner en su forma humana no puede mover el martillo. Y convertido en Hulk, es imposible saberlo porque no cabe por la puerta. Spider-Man lo intenta con sus telarañas, pero se le rompe. Y por último llegamos a Jane Foster, que es la única que puede coger el Mjolnir, además de Thor.